¡Peter! ¿Qué andás? Voy a la casa de Evelyn a cantarle una canción que compuso exclusivamente para ella. Miren mi horóscopo. A ver, a ver. Hoy es itia ideal para declararsele a su amor. Pero acá en un momento no te ha de venir. ¿Y qué tiene? Mi corazón sí la nombra. ¿Y si te equivocás? ¿Y si Evelyn no es tu amor? ¿Qué sé yo? ¿Puede ser otra chica, no? No sé, por ejemplo, ¿yo? ¿Eh? No. Bueno, me dejé un extremo. Sea como sea, hoy Evelyn va a caer en mis brazos. Yo sé lo que te digo. Perdón. Evelyn, es el destino. Entonces decirle que me suelte. Ahora estoy apurada. Quiero encontrarme en la plaza con dos skates que son muy cool. Sí, son divine. Y se me hacen unas pruebas en los skates. Espectaculares. Mi canción también es espectacular. Ah, bueno. Te felicito entonces, ¿eh? Permiso. Igual, yo no desaprovecharía la canción. Yo que vos miraría más a mi alrededor y buscaría una chica que sea digna de vos. Yo no entiendo. ¿Cómo puede preferir unos skates a un músico? Componer sí es un arte. En cambio, subirse a una tablita de madera con ruedas lo hace cualquiera. Mirá. Hoy presentamos el duelo. Miren cómo se ríe. ¿Quiénes ven? ¿Eh? ¿Quiénes? Y no sé qué tienen onda. Es que son simpáticos. Es que son lindos. ¿De qué están ahora hablando? Eh, yo voy a ver. En dos minutos vuelvo. Yo soy Lola. Mirá, parece que Lola se está riendo. Lo debe hacer a propósito. ¿Te parece? Pásame a fijarse. Seba, seba. ¿Pero qué hacen? Me toca a mí. Si tienen tanta onda, tengo que copiarlos. No me dejes. No me dejes. ¿Quiénes ven? ¿Quiénes ven? ¿Quiénes ven? ¿Quiénes ven? ¿Quiénes ven? Peter, ellos son Zeke Luther. Él es Peter, el cantante y bajista de los Rockbones. ¿Qué tal? Salud. No, Peter. Es un manera de saludar. Son de USA. ¿De USA? No, de Estados Unidos. Estados Unidos. ¡Ah! ¡Hi! ¿Y qué van haciendo por acá? What are you doing in country? Did you get that? Despacito. Dice que están en paseo. ¿Cómo andan en skate? Son unos géneros. Videos. Son como súper lindos, ¿no? Bueno, tampoco exageremos, ¿no? All right, guys, we're going to go over there and do some skating, so try to watch, enjoy. ¡Oh, no! ¡Enjoy! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Qué que de aquí! Que mire y aprendas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Son increíbles! Bueno, pero eso no es si cualquiera. ¿Quieres probar? Dijo, a ver, experto, hacelo vos. ¿Eh? Obvio que lo haría, pero bueno, no tengo mi skate. ¡Deperto el mío! Seba, son invitados a nuestro país. No podemos hacerlo quedar mal. ¿Tenés miedo? Dame ese skate. Y decirles que es para mirar, no para robarme los trucos. ¿Ok? Pero no sé cómo se dice trucos. ¿Trucks? ¿Trupps? ¿Qué es eso? ¡Trupps! ¿Trupps? ¿Trupps? ¡Trupps! ¡Trupps! ¡Berroos! Me arriesgué mucho, usando un skate prestado, pero bueno, estoy bien, no me duele nada. ¿Qué le puedo cortar la pierna? We can just teach you how to skate. Dice que sos un skater desastroso y si querés te da clases. Yo no necesito clases de nada. Me caí porque, bueno, me encandiló el sol. Eso. Y decirles que soy un excelente skater. No puedo mentir, ni menos en inglés. I am excellent skater. Bueno, basta, ¿ustedes creen que son mejores que yo? Yeah. Ok, los desafío. Challenge. Slow butter. Aceptan, pero ellos eligen la prueba. Yeah, acepto, acepto. Slow butter. En dos semanas, acá. En dos semanas, en esta plaza. ¿Ok? Sounds good. Perfecto. ¿Listo, Peter? ¿Todo listo? Necesito que me ayudes a aprender algún truco de eso. ¿Eh? Necesito que me ayudes a aprender algún truco. Ok. Te voy a enseñar uno que no está complicado. Presta atención. ¿Qué? ¿Qué te pareció? ¿Qué? ¿Ya está? No, no, no. Yo no puedo mostrar eso. Se me van a reír en la cara. No, no, no. Yo tengo que aprender todos los trucos de skate. Los mejores. Chiquiluzas, no me pueden ganar. No me van a ganar. Nosotros podemos enseñarte. ¿Ustedes? Sí. Somos expertos skaters. Sí, sí, claro. Vayan a perder el tiempo a otro lado. No tienen ni idea cómo andar en el skate. ¿Tal no? ¿Y? ¿Querés que te enseñemos o no? Por supuesto. Pobres, sí, que usted no sabe lo que les espera. Bueno, ¿y con qué prueba empezamos? Primero lo primero. Para tomar las clases de skate no necesitas esto. Ah, no. ¿Y qué necesito? ¡Eso! Lo primero que hay que aprender para ser un buen skater es a soltar el cuerpo. Esto. Si no bailas, no vas a adquirir la plasticidad y la energía que se necesita para andar en skate. Bueno, ¿están seguros ustedes? Bueno, ¿están seguros ustedes? ¡Cien por ciento seguros! ¡Confían nosotros! ¡Confían nosotros! Chicos, ¿están seguros de que con esto voy a aprender a andar en skate? Para ser un buen skater es fundamental hacer las pruebas con estilo y clase. Y no hay nada con más clase que el ballet clásico. Mira y aprende. ¡Eso! 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 Muy bien, alumno. Ya pasaron dos semanas nada mal para estar a un día del duelo, ¿no? ¿Un día del duelo con Psyky Luther? No, pero ya bailé flamenco, tengo cha-cha-cha, merengues, pero todavía no me suelo en skate. Tranquilón. El skate y el baile son como hermanitos gemelos. Igual que nosotros. Y si no nos crees, prueba ¡Vamos, Peter! ¡El salto de malas! ¡Sí, Quirúfer! Ya van a ver quién es el número ¡No te olvidas, por favor, la parte de arriba! ¡Eso es! ¡Mucho hombro, Peter! Y ahora sí, la posesión del skate Te lo llevas dentro tuyo ¿Estás nervioso? ¡No, no! ¡Paradá! ¿Qué sí se me dio? ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Son mis dientes! ¡Guau! ¡Hola! ¡Sí, Quirúfer! Se habrán dado cuenta contra quién iban a competir Y bueno, se arrepintieron Preguntan si te duele algo Creo que preguntó si estaba listo Ah, bueno, porque ahora somos todos de USA Bueno, por la duda respondo a las dos No, no me duele nada Y sí, estoy listo ¿Con qué prueba quieren perder? ¿Con un... ¿Cressley? ¿Con un... ¿Frontate? ¿O con un pendule? ¡Sí, Quirúfer! ¡Dude, dude! ¿Qué? ¡Duelo bizarro! ¿Y eso qué es? Primer first ¡Duelo bizarro! El primero que grita, pierde ¡La prueba del dolor! ¡Dame! ¿Ok? ¡Sí, sí, sí! ¿Listos? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! No se olviden que El primero que grita pierde ¡Sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Mi牙 duelo bizarro. La prueba del aliento. El que aguanta más el mal aliento del otro, wins. ¿Listos? Sí. Sí pierde. Quedan Peter y Luther. ¡Luther wins! El ganador es... ¡Luther! ¡Luther wins! Último duelo bizarro. El último. El que gana es el mejor. Sí, pero vamos a batir, así que es todo bueno. ¡Hay que bailar! ¡Dance, merengue! Sí, sí. ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Y el ganador es Peter. Y el ganador es Peter. ¡Técnicamente, un empate! ¡Qué lástima que fue un empate! Porque yo tenía un premio para el ganador. ¿Y cuál era el premio? Un beso. Hasta la próxima. ¡Ey, tiro la revancha, eh! Amanece y me despierto, cierro mis ojos abiertos, siempre estás en mi mente y no te puedo evitar.